Sentar algo nunca visto, algo que solamente lo hace Cristal de Show. Cristal de Show era un conjunto compuesto por cuatro, dos fallecieron y hemos quedado dos hermanos. El dúo Piolín Cortácez. Ahí tenemos la presencia del comandante Daniel Ferreiro, no sé cómo se llama este hombre. Gracias por la acotación ahí. Gracias por tu ayuda a los micrófonos aquí de Jesús María. Y ya tenemos, vienen de Italia, los pelandrules. Saca la chaca, la pianto le espalda, le forale cual le traba yo papi. La pía del baile lungue, el pichi como un pano, hacía la purgaza detrás del murallu. Chula la bella, chula la bella, chula la bella, que la pía le espalda, le espalda de tal manera. La pía del baile lungue, la bella, chula la bella, el náutra, cumpa y vela, les vio un culumbot, y hacía la purgaza detrás del murallu. El llenado, el llenado y la marieta, se fueron a cabalgar, el llenado y la marieta, se fueron a cabalgar, el llenado ningún pelandrún para él. Él agarró la montura, puso una carota grosa para él, y le, que sube marieta, que sube el cabal. Y la marieta, monta el cabal, que el cabal se espanta y dice, que me escanché el culo. La marieta, enojada, le gritaba al llenado, vente que vente, yuyo, pelando un desmerda, que se espianta en su cheta la teta. Bacuyé, chúpa el pipi, chúpa el pepi, va a fangule, que va a fangule, el número de la payagula es el palbunti. ¡Júleare con la margarita, mira que yo me aprieta, yo, 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 yo! ¡Júleare con la margarita, mira que yo me aprieta, yo, 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 yo! ¡Ey! 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 Vamos a pasar cólicos. Sí, porque lo hemos mandado estudiar idioma al bolo. No, ahora va a hablar en inglés. Me tiene distalado en inglés. Y le va a traducir en la... I can't read, I can't read, I can't read, I can't read. Fue este distalado, ¿no es cierto?, pero traducido en inglés, porque fue grabado en Hollywood. En Hollywood lo usaron en la parte de... Norteamérica. Vamos ahora, como te enseña. Bueno, le va a nombrar algunos lugares, gordo, Arizona, Casa City, todas esas cosas, ¿no es cierto? Le van a ir nombrando y les va a explicar, porque no se lo dice en inglés, porque les va a explicar el castellano como es. ¡Vamos! 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 Gracias.